¡Suscríbete! Nos hemos visto ya hace un rato y me he dejado de mirarte Y sabes, nena, tú eres la más importante Fijes que vives en la realidad Siempre te pierdes entre el hielo de mi copa y ese es el final Suéltala, ya estaba aquí, ahora se viéndalo Ven si quieres más y venga ya Sabes que nunca es el momento de la tranquilidad Y es que vives en la realidad Siempre te pierdes como hielo en mi boca Siente los latidos de mi pobre corazón Se reflejan en lo más oscuro Vamos juntos esta noche al cuarto del amor Brindaré por ello Si aceptas mi invitación Dijes que vives en la realidad Siempre te pierdes como hielo en mi boca ¡Suscríbete! 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 La realidad Siempre te pierdes entre el hielo de mi copa Y ese se cae